Me cago en tu puta madre y punto Ya soy un ser muerto Después de andar en tus asuntos Creer que caminaríamos juntos Otro día, otro asunto Muerto en vida, caminando Algo estaré buscando, será mi porvenir Sé por dónde tengo que ir La vida cien palos a mi mil Perro viejo como cual misil ruso Aguantando la presión sin ser buzo Se hizo, se quiso No se pudo, es quiso Se rompió la convivencia, el piso ¿Qué se hizo? Hacia esta puta vida si lo quiso A veces marca lo que se hizo La droga es la toda poderosa Aviso Ella te da, ella te quita En ella danzo Cierra los ojos y levita Quizás pues hasta veas a la viejita Si en otro mundo ella habita Vuela y se amplía tu mundo en visión paralela Drogas te vuelan Pero no aceleres por mi carretera No quiero que pares Solo quiero que aceleres Y te lleves contigo A todos tus rehenes Otro código, otro ADN Con asuntos que te llenen No asuntos que te envenenen Que te quemen Una presión en las sienes Ven o vienen Estamos o no estamos Nos matamos O luchamos O nos rematamos Que matamos Que matamos Ya no tengo ni familia Ni hermano Por mi madre Que yo la amo Pero hasta aquí llegue mi hermano Se me ha ido de las manos Así que pa'l carajo Por mi Por ti Por el enano Por mi madre Por mi hermano Que ya no quiero esos asuntos Ya no quiero que esos asuntos vayan más de mis manos Así que hasta aquí llegué mi hermano Se me ha ido de las manos así que pa'l carajo Por mi, por ti, por el enano Por mi madre, por mi hermano Que no quiero que esos asuntos vayan más de mis manos Que quede claro que hasta aquí llegué mi hermano Se me ha ido de las manos así que pa'l carajo Por mi, por ti, por el enano Por mi madre, por mi hermano Que ya no quiero que esos asuntos vayan más de mis manos